Dios, tengo uno de esos días en que yo no sé cómo peinarme porque los cabellos agarran todo por un lado y tú lo peinas para el otro y ellos no tienen nada, mi amor, ellos están en rebeldía. Así que, bueno, están decentes, no se puede decir que no. Bueno, vamos a empezar. Hola mis fabulosas, bienvenidas una vez más a mi canal. Bueno señores, y como vieron hoy el título del video de hoy, toca ver cuáles fueron mis favoritos durante todo el mes de abril. Así que señores, sin más dilación, vamos a empezar. Bueno, otro mes que se nos va. El año va avanzando, mi amor, y esto va así. Así que señores, vamos a empezar. Voy a empezar. Este mes vengo con unos cuantos productos que han sido mis favoritos y que me están gustando muchísimo. Voy a empezar con productos faciales y les voy a enseñar este aceite. Esto es un Rice Water Bright. Esto es un aceite desmaquillante. Esto yo lo compré en Amazon. Esto es de la marca de Face Shop. Mírenlo allí. Yo lo compré hace un tiempo. De hecho, si están interesados, les voy a dejar en la cajita de información el link directo a este producto. Esto es un aceite desmaquillante y bueno, como pueden ver, ya me queda poco. De hecho, ahorita voy a terminar este video que me voy a desmaquillar, me voy a desmaquillar con este producto. Este producto me gusta, vamos a decir que me gusta un 70% y el otro 30% no me gusta. El 70% me gusta, ¿por qué? Porque usted agarra, le pone sus cuantas, dos o tres pan, calienta un poco el aceite y se lo pone en el rostro, se lo pone en las pestañas, en todo y deja ahí un par de segundos y eso empieza a derretir el maquillaje y te lo retira muy bien. El único detalle que yo le veo a este producto es que si te cae un poquito en el ojo, la verdad es que es molesto. No es una cosa que te arde el ojo y todo, pero es bastante molesto. Entonces, ese es el único detalle que yo le veo. Es verdad que no es tan rápido como el desmaquillante, el bálsamo desmaquillante de Clinique, si no me equivoco. Ese es para mí mi favorito. De hecho, yo lo tengo allí, pero eso yo lo uso más que todo cuando llego en las noches súper cansada que le quiero dar rápido, me quiero desmaquillar rápido. Pero este, digamos que lo uso más para el día a día, más cuando estoy grabando, cuando me tengo que desmaquillar para volverme a maquillar. Es bueno, sí, pero tiene ese pequeño detallito que así te caen los o te molesta un poco. No es una cosa tampoco que se agrave, ni que los ojos se me pongan rojos, ni que se me hinchen, ni nada por el estilo. Pero como he usado otros que no pasa eso, pues digamos que este es el único punto negativo que yo le veo. Es bastante bueno. Para mí es un producto que es bueno, bonito y barato. Así que este ha sido mi favorito y de verdad que es el que he estado usando durante todo, todo el mes. Otro producto que les voy a mostrar, porque también quiero mostrarles productos nuevos que están dentro de mi rutina. Porque los productos que usé el mes pasado y el antes pasado para cuidarme el rostro, todavía los sigo usando. Este mes he ido metiendo otros, entonces esos son los que les voy a enseñar, porque de verdad no les voy a enseñar los mismos tres meses seguidos. Vamos a hablar de esta marca que es la de La Niche. Esto es una Water Sleeping Mask. Esto es una máscara para ustedes ponérsela en la noche. Yo esta máscara me gusta, es bastante ligerita. No voy a decir que es una máscara que sea súper hidratante, ¿verdad? Aunque es una máscara de agua y esta máscara se supone que te va a hidratar. Dice que es una máscara para todo tipo de pieles. Yo creo que para una persona que tenga la piel como súper seca y también deshidratada, yo creo que esta máscara se quedaría corta. ¿Sabes? Porque es verdad que te aporta agua, pero a mí no me parece que sea como la panacea, la cosa más grande del mundo. Es bastante buena, es bastante agradable, pero siento que a mi piel le falta como un poquito más de hidratación. Aunque, señores, yo tengo que investigar, porque yo recuerdo haber usado una máscara, se supone que era esta, pero tiene que haber otra entonces, porque el producto no era así como azuloso, ¿verdad? Este es el, sino que la cremita era blanca y era una muestra. Entonces, yo como que estoy confundida. Entonces, yo te voy a investigar porque yo estoy segura si era como, si es que hay como dos cremas de esta. Si ustedes saben de eso, déjenmelo en los comentarios porque es que yo recuerdo que usé una muestra que la crema era blanca, no en gel como esta y menos azul. Pero bueno, eso ya lo investigaré más adelante. Pero esta crema también la he estado usando porque mi piel últimamente no ha estado de que súper reseca, ya el frío se está retirando. Entonces, digamos que ya mi piel se va equilibrando un poco y ya no la siento tan reseca ni nada por el estilo. Así que esta, por eso es que la he estado usando bastante. Otro producto que he usado bastante, aunque no se note, bueno, sí se puede untar ahí un poco que ya va bajando, es este aceite. Esto es un aceite de vitamina C. Este es de la marca de Sunday Rayleigh. Este aceite yo me lo pongo más que todo en las mañanas. Después que yo me limpio el rostro, me pongo mi, me paso, me hago mi celar, me pongo mi tónico y tal, mi serum, pues yo muchas veces agarro este producto y me lo pongo, sobre todo cuando estoy aquí en casa. Es rara la vez que lo uso y salgo porque como es vitamina C, no sé, me da como paranoia el sol, la vitamina C, la cosa. Entonces, yo lo que hago es cuando estoy en casa, pues me pongo una buena cantidad de este producto en tanto el cuello como escote y la verdad es que me está gustando bastante. Dice que este producto, como ya les dije, tiene vitamina C y lo que te va a aportar es hidratación, glow y mucha luminosidad a tu piel. Tiene el característico color de ramitas y cosas de esas que tienen los productos de Sunday Rayleigh, pero mi amor, vale la pena porque este producto de verdad es que te aporta todo lo que promete a tu piel. Bueno, vamos a entrar en materia de maquillaje y voy a empezar con un producto, un utensilio, verdad, más que todo de maquillaje. Es esta brocha, esta no, de que esta brocha, esta esponja está sucia porque me la acabo, la acabo de utilizar, de hecho todavía está húmeda, la utilicé para ponerme la base, para digamos que aplicarme un poco lo que es el corrector. Esta no es la esponja, Dios mío, de Juno. Esta esponja yo la compré, señores, en AliExpress. Esta esponja vale menos de un euro, si no me equivoco, o un euro, es que ya no recuerdo cuánto y me gusta. Me gusta bastante, me gusta cómo aplica la base. Es rara, es como durita, es como medio incómoda, pero mire, también tiene los mismos pelitos que tiene la de Juno. Yo no tengo la de Juno, por supuesto. A esta ya yo la he lavado, la he lavado una sola vez, pero bueno, ahí pueden ver que todavía conserva todos sus pelitos. Es rara, pero me gusta el acabado que dejan. O sea, a la hora de aplicar, no es que te da unos golpes súper fuertes al rostro, pero tampoco es tan blanda como las Beauty Blender o como la de Rihanna, que es súper blandita, pero me gusta, me gusta esta esponja. Les voy a dejar el indirecto en la cajita de información por si desean adquirirla. Como les digo, no tengo la de Juno, no sé si la de Juno puede ser mejor que esta, pero esta es muy, muy buena. Bueno, vamos a seguir. El siguiente producto que les voy a mostrar va a ser esta fabulosidad que está aquí. Esta es la Bloom Palette de Natasha de Nona, que yo hice un video sobre, o sea, utilizándola, que si no la han visto, se lo voy a dejar por aquí arriba y en la cajita de información, porque para mí esto es una paleta que vale la pena totalmente y sobre todo ahora que viene verano, cuando uno está buscando glow y jugosidad en la piel con poco maquillaje, pues esta paleta se lo va a dar. Como les comenté en el video, aquí tienen dos productos en crema y dos productos en polvo. Ambos son coloretes y ambos son iluminadores. Este, este rojito es fabuloso porque esto usted lo puede agarrar tanto para los labios como para usarlo de blush. La verdad es que esta paleta me tiene enamorada. Este iluminador, miren allí, pero esto es fabulosidad. Esto te da el aspecto de piel jugosa. Bueno, utilicé tampoco que ni se ve. A ver. Ahí. Te da las... Dios mío, foca. Bueno, ahí se puede ver, pero esto en las mejillas te da ese aspecto de piel jugosa. Pasé por el video para que lo vean, señores, porque me parece que es una paleta que vale la pena. Bueno, lo siguiente que les voy a mostrar va a ser este corrector. Este es el de Estudio Fix 24 horas de MAC. Yo uso la tonalidad NW20, es el que llevo aplicado en el día de hoy y me encanta. Yo pensé que esto iba a ser un corrector que iba a ser como muy pesado para mi piel o para mis ojeras y la verdad es que no. No me reseca las ojeras. Me encanta como cubre. Con una muy pequeña cantidad tengo la cobertura que quiero y que necesito y de verdad estoy enamorada. Por eso, cada vez que me he maquillado, lo he utilizado. Bueno, por aquí les voy a mostrar y ya para finalizar y perdón por el escándalo, estas cuatro sombritas que tengo aquí. Tengo dos de Hourglass y dos de Charlotte Tiberi. Me encantan las sombras, bueno, me encantan las de las dos marcas, pero las de Charlotte Tiberi me encanta la suavidad que tienen. Esta se llama María Antonieta. Es una sombra que es fabulosa. Me encanta la textura de estas sombras porque con muy poquita cantidad y el ser tan cremosa se difuminan bastante bien en el párpado. Y por aquí también tengo la que se llama Better. También me encanta. De hecho, esta la utilicé en un video que hice hace poco que se llama Probando Productos y ahí se lo voy a dejar aquí arriba en la cajita de información para que vean también cómo se trabaja y lo fácil que es. Es esta que está aquí. Me encanta esta sombra que está aquí. Me encantan estas sombras, señores, para marcar lo que es la cuenca del ojo, poner estas sombras en lo que es el párpado móvil y listo. Ya tienes un maquillaje fabuloso. Mírenla allí. Esta es Aura y la de abajo es Smoke. Me encantan estas sombras. Las cuatro yo las utilizo así. Marco un poco lo que es la cuenca del ojo y en el párpado móvil me pongo esta sombrita. Me encantan. Son fabulosas. Son buenísimas. De verdad, aprovechenlas cuando en Sephora hacen rebajas de maquillaje. Aprovechen y compren estas sombras porque son muy buenas de trabajar y la verdad es que te resuelven rápido lo que es el maquillaje. Y bien, hasta aquí el video de hoy. Cuéntame qué te pareció. Dime si te gustó o si no te gustó. Cuéntame si has usado alguno de estos productos. Si alguno de estos productos es tu favorito. Si tienes alguno de estos productos en tu wishlist y lo deseas. Si tienes alguna experiencia con estos productos que no han sido tan buena, también déjamelo en los comentarios. Manitas arriba si te gustó este video. Y yo, como siempre, en la cajita de información les voy a dejar todos los links de interés a todas mis redes sociales. Y recuerde que si usted no se ha suscrito, ¿qué es lo que tiene que hacer? En el botoncito rojo, el que está ahí abajo, usted le da click y se suscribe. También al lado está una campanita. ¿Y para qué es esa campanita? Para que cada vez que haya video nuevo en el canal, le llegue la notificación. Y como siempre les digo, usted y yo nos vemos en el siguiente video. ¡Chao, chao!